hola que tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal todos se preguntan si Orun y Ira se besarán en este capítulo pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos bueno amigos en este capítulo veremos que Orun y Ira seguirán encerrados ya que Eda ha decidido encerrar a Orun y a Ira en una habitación para hacerle maldad a ellos pero había sido lo contrario ya que ellos estarán un momento juntos y Ira no podrá escaparse de Orun en la fase de ayer vimos como Orun acariciaba la cara de Ira mientras Ira se quedaba helada muerta de los nervios todos sabemos que si Orun intenta darle un beso a Ira Ira se va a desmayar de la impresión pero como es novela turca todo puede suceder en este capítulo pero que ustedes creen amigos Orun intentará besar a Ira Ira se dejará besar por Orun déjenos sus opiniones en los comentarios bueno mis queridos amigos hasta aquí su vídeo de análisis gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo